Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio y vamos a platicar de la taquilla, tanto en México como en Estados Unidos, del pasado fin de semana. Comenzamos. Jurassic World, The Fallen Kingdom, el reino caído, estrena tanto en Estados Unidos como en México, ya había estrenado en algunos otros territorios, ya saben cómo es el competitivo, a veces conviene más por cómo se van poniendo las otras películas de los otros estudios o de eventos locales, fiestas locales, etc. Conviene más ir moviendo los estrenos por territorio. Por lo general los estudios grandotes tratan de estrenar la película al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata de películas como Star Wars o Infinity War, porque se les va a colar al internet y porque va a haber piratería. Entonces tratan de evitarlo con un estreno fuerte y general. Pero bueno, el dólar está a 20 pesos por dólar, como ya hemos comentado estas últimas semanas. Está como queriendo subir, pero para efectos fáciles de números lo vamos a dejar a 20 pesos por dólar. Estrena en primer lugar Jurassic World, el reino caído, con 243.9 millones de pesos. Muy buen estreno, excelente. ¿Cómo nos gustan los dinosaurios a nosotros? Oiga usted, es decir, 12.1 millones de dólares. En segundo lugar, Los Increíbles 2 sigue, este es su segunda semana y sigue muy fuerte. En este segundo fin de semana también rebasa los 100 millones de pesos, haciendo un total de 115.9 millones de pesos, es decir, 5.7 millones de dólares para un impresionante acumulado en tan solo 10 días, de 485.6 millones de pesos, es decir, 24.28 millones de dólares. Claramente Los Increíbles 2 va a ser una de las películas que compita por el top 5 de películas animadas, seguro, y seguramente llegará al billón de dólares, mil millones para nosotros, billón como le llaman los norteamericanos. En tercer lugar está Ocean's 8, las estafadoras, que esta semana hicieron 8.4 millones de pesos, es decir, 420 mil dólares, para un acumulado total de 114.4 millones de pesos, es decir, 5.7 millones de dólares. En cuarto lugar, El Habitante, el terror, que hizo 5.1 millones de pesos esta semana, es decir, 255 mil dólares, para un acumulado total de 23.7 millones de pesos, es decir, 1.1 millones de dólares. En quinto lugar, El Legado del Diablo, que hizo 3.2 millones de pesos, 160 mil dólares, para un acumulado de 51.7 millones de pesos, es decir, 2.5 millones de dólares. Han Solo desapareció ya de la tabla, ya no está en el top 10, entonces ya le decimos, se fue solo, se fue solo, solo, solo. La taquilla en Estados Unidos es como sigue, estrena fuerte, muy fuerte, por arriba de las expectativas, Jurassic World Fallen Kingdom. Se proyectaba un estreno de 125 millones de dólares, y pues se fue hasta 150 millones de dólares. Universal está contento porque este es el segundo estreno más fuerte en toda la historia de Universal. El primero es Jurassic World, es el estreno más fuerte para Universal, y ahora pues este está en segundo lugar. Entonces están muy contentos. De hecho, además, es el cuarto estreno más fuerte del año, tan solo abajo de Infinity War, Black Panther y Los Increíbles. Los Increíbles 2, Disney, Disney y Disney. Y después viene Universal. Curiosamente, este es el tercer año, bueno, más bien el pasado, fue el tercer año consecutivo que Disney se lleva el primer lugar de ingresos mundiales como estudio, rebasando los 5 mil millones de dólares en todo el mundo, juntando todas sus películas. Pero el segundo estudio, el segundo lugar, es Universal. Y entonces, que bueno, no han llegado, ellos van por los 3 mil millones más o menos anuales. Esa es la diferencia en cuanto a las propiedades que hacen un estudio y otro. Disney se ha acaparado todo. Y además, Jurassic World en el mundo, fíjense nada más, en el mundo, lleva 715 millones de dólares. Qué obo. Qué obo. Va muy bien la franquicia. Nos gustan los dinosaurios, la verdad. Digo, la película no es muy afortunada como película. Es divertida, es entretenida. Tiene un gran director, Jay Bayona, pero no tiene la narrativa de Spielberg, no tiene lo que fue aquel primer Jurassic Park. Pero ya es tan lejos Jurassic Park que los niños, pues, es difícil que la vayan a ver en Blu-ray. Y si la ven, ya los efectos... Entonces, por eso cuando salió Jurassic World, el reboot, digamos, aunque es continuación, es secuela, porque hay referencias a aquellas, el mismo universo, etcétera. Los personajes de aquellas siguen vivos. Entonces, regresa como ahora Jeff Goldblum, etcétera. Se siente también al mismo tiempo un reboot para los niños, que de repente, pues, es la primera vez que los ven en pantalla. Y por eso fue, creo, el fenómeno que fue Jurassic World 1. Fue tremenda. Esa película estrenó en 208 millones de dólares para su fin de semana de apertura, lo cual le da el primer lugar. Y, bueno, ahora está por ahí. En segundo lugar está Disney con Los Increíbles 2, que esta semana hace un impresionante 80.3 millones de dólares para un acumulado de 349.7 millones de dólares. Y en el mundo Los Increíbles van ya en 484.4 millones de dólares. Aquí sí el 72.2% está llegando de los Estados Unidos y el 27.8% del resto del mundo. Falta que estrene en muchísimos territorios todavía. En tercer lugar, Oceans 8, las estafadoras, que esta semana hicieron 11, este fin de semana hicieron 11.5 millones de dólares para un acumulado ya de 100 millones de dólares. Ya llegaron a la barrera de los 100, ya la cruzaron, 100 millones de dólares. 100.2, de hecho. En cuarto lugar está Tag. Tag. Las traes. Tag hizo 8.2 millones de dólares para un acumulado de 30.4 millones de dólares. Deadpool 2 está en quinto lugar con 5.2 millones de dólares para un acumulado de 304 millones de dólares. Y en el mundo, esta película que la estamos siguiendo ya está en los 707 millones de dólares. Le faltan unos 80 para llegar a la anterior. La verdad es que Deadpool 2 es un éxito. Es un éxito porque es una película de clasificación R. Solamente arriba de esto está La Pasión de Cristo y Deadpool 1. Entonces, la verdad que es un gran éxito. Además, considerando que salió a darse de patadas con Sansón. Salió a trasito de Infinity War en medio de solo Star Wars, que fue terrible, pero era Star Wars. Y eso no sabíamos cómo le iba a ir. Y además, en el verano está cargado de todo esto. Vaya, no hay salas de cine para ver tantas películas. Entonces, creo que el hecho de que haya llegado a donde llegó, habla muy bien de la franquicia. Está muy sana. Y vamos a los comparativos. En los tres días de Jurassic World The Fallen Kingdom, lleva, como dijimos, 150 millones de dólares. La anterior, Jurassic World, llevaba en los mismos tres días 208 millones de dólares. Aquí estamos, como ya comentamos, el primer lugar. Y el segundo lugar, para toda la historia de Universal, en cuanto a estrenos se refiere. También en el comparativo de Los Increíbles 2 en los 10 días, lleva 349.7 millones de dólares. Contra los 10 días, por ejemplo, de Finding Dory, buscando a Dory, que llevaba 286.2 millones de dólares. Las estafadoras Oceans 8 en sus 17 días, va en 100 millones de dólares. Mientras que el Oceans 12 llevaba 86.6 millones de dólares. Ya habíamos comentado que esta franquicia, las estafadoras o Oceans, funciona mejor aparentemente con las mujeres que con los hombres. Aunque, honestamente, me gustó muchísimo más la primera, Oceans 11, que esta. Yo, inclusive, pondría Oceans 11, 12, 8 y 13. Ese sería como mi ranking, pero bueno, ahí está. En cambio, el pobre Han Solo, pues, va de la cachetada. En el día 31 de su estreno, apenas va en 202 millones de dólares. Mientras que en los 31 días de Rogue One, ya iba en los 500 millones de dólares. Una cosa chula, una pequeña diferencia de 300 milloncitos de dólares. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Esto, pues, ha provocado, y lo vamos a comentar en una sección más adelante de noticias, que Lucasfilm haya detenido. Están anunciando por ahí otros blogueros que está cancelado. No está cancelado nada. Simplemente está en pausa todas las películas de spin-offs. Están viendo qué hacer. Es posible que regrese Obi-Wan. Yo creo que esa sí se la van a aventar, porque es un conector con una cara conocida. Ewan McGregor es un conector entre todas las películas. Boba Fett, no creo. Esa sí creo que le dicen by By Don Verde. Este, Lando Calruzian, que ni habían anunciado, pero se rumoraba. Bye. La película de La Cantina, bye. La de Mos Eisley, bye. En fin, pero simplemente anunciaron que todas las películas están on hold. En pausa para buscar cuál será la mejor estrategia a seguir. Es una franquicia que no pueden perder a los fans. Mira, las precuelas, todo mundo odió las precuelas, pero todo mundo. Adoramos todos The Force Awakens, aunque hubo crítica de que sea la misma película que la cuarta. Las originales, la trilogía original, todos las adoramos. Hubo consenso en Rogue One, todos la quisimos ver. El problema de Han Solo y de The Last Jedi es que partió a los fans. Y esto está provocando que la gente ya no, Star Wars, lo estamos soltando. Qué cosa, cómo podíamos decir eso. Yo pensaba que Star Wars no podía fallar, hicieran lo que hicieran y pues lo lograron. Entonces, bueno, están en pausa para ver cuál es la nueva estrategia de Star Wars. Ya lo platicaremos más adelante. Bueno, ahí está la taquilla de este fin de semana. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, pon la campanita para que te avise cada vez que subo yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!